Música Según el gobernador indígena de Urrao, uno de los hechos se presentó luego de que una mujer fuera mordida por una serpiente por más de 65 horas, según versión entregada por el dirigente indígena, su comunidad esperó ayuda en el resguardo que queda más de tres días de camino del casco urbano del municipio de Urrao. También pusimos todo cierto el aviso, cierto, donde el helicóptero iba a aterrizar, supuestamente no llegó el helicóptero, y pues la señora, estuvimos ahí, y la señora falleció, cierto, la madrugada. Al parecer, según expresa esta comunidad indígena, este no es el único hecho. Hace un mes, un menor de edad también murió en la zona en circunstancias que aún son materia de investigación. Los indígenas solicitan mayor celeridad y diseñar estrategias que les permita obtener ayuda en caso de emergencia. No hemos tenido, cierto, la posibilidad, cierto, cuando una persona se enferme, un paciente se enferme, cierto, allá, cuando llegue ya acá, cierto, pues ya lo traemos muerto. Por su parte, el gerente del hospital mostró su preocupación porque esta zona es de difícil acceso y la atención a las comunidades hace a través de brigadas con el apoyo del programa aéreo de salud. Que a lomo de bestia es que se logra el acceso a esas comunidades, se requieren guías, se requieren las bestias, un montón de apoyo logístico que a veces para poder llevar personal, recursos físicos, equipos, dotación, insumos, medicamentos, es bastante complejo. Algunas de las brigadas de atención en salud realizadas por el hospital en esta zona son realizadas a lomo de mula, donde el personal médico debe caminar por más de tres días para llegar a las comunidades. Gracias por ver el video.